En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza, a ti Padre del Cielo te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú el Hijo y Palabra del Padre. Tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como Juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6. Hermanos, que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbditos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Ofrézcanse a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y pongan a sus servicios sus miembros como instrumentos para la justicia, porque el pecado no los dominará. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes, que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fueron entregados, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cuerpo que todos los seres humanos tenemos, ya sea el de un hombre o ya sea el de una mujer, es un regalo de Dios. El cuerpo es creado por Dios. El cuerpo es un diseño de Dios. Es una manifestación del amor de Dios y de la perfección creadora que Dios tiene. Cuando nosotros contemplamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta de la belleza y, sobre todo, de la perfección de cada uno de los sistemas, de los órganos y de las partes del cuerpo. Cada célula es un micromundo. Cada célula es una perfección, es una maravilla. Es la posibilidad de contemplar la obra creadora de Dios allí. Dios es el arquitecto del cuerpo. Dios es el diseñador del cuerpo. Dios es el creador de nuestro cuerpo. Y San Pablo, en este capítulo 6 de la Carta a los Romanos, nos está hablando de nuestro cuerpo y nos está motivando para que el pecado no siga dominando nuestro cuerpo mortal. Es que realmente Pablo, en su vida, ha descubierto que su cuerpo, hecho por Dios, con toda la perfección, con toda la belleza, como Dios nos creó a cada uno de nosotros parte por parte, sin embargo, hay una tendencia al mal, hay una tendencia al pecado, hay una tendencia a esclavizar nuestro cuerpo y ponerlo al servicio de los deseos. Por eso dice que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbditos de los deseos del cuerpo. El cuerpo tiene deseos, el cuerpo tiene tendencias, ya sea el cuerpo del hombre o de la mujer. Pero la razón, la libertad, la responsabilidad, la espiritualidad, la inteligencia, la sabiduría que Dios nos da, nos permite conducir nuestro cuerpo, nos permite darle orden a nuestro cuerpo, nos permite dignificar nuestro cuerpo y ofrecérselo al Señor. Pablo está diciendo, no pongan sus miembros al servicio del pecado. Puede ser que muchas veces nosotros equivocados, puede ser que muchas veces nosotros confundidos, hayamos dejado que los miembros de nuestro cuerpo se pongan al servicio del pecado y de la injusticia. Puede ser que nos hayamos equivocado muchas veces en la utilización del cuerpo, en la valoración de nuestro cuerpo. Sin embargo, Pablo nos está diciendo, ofrézcanse a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida. Es que el pecado produce muerte en nuestro cuerpo. Es que el pecado va destruyendo nuestro cuerpo. Y entonces Pablo propone una resurrección de nuestro cuerpo permanentemente, un cambio de dirección, salir de la dirección de la muerte y pasar a la dirección de la vida, dirigirnos con el cuerpo, con cada uno de los órganos que hemos recibido en camino hacia la vida. Salmos 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Entonces, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, ¿Señor, ha dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos que deben tener la ropa puesta y las lámparas encendidas. Y a través de distintas parábolas, como la del ladrón que puede llegar a cualquier hora sin avisar, los está invitando a que estén vigilantes, a que estén pendientes, a que estén despiertos. Esta debe ser una actitud de parte de nosotros, los seguidores del Señor. Esta debe ser una recomendación que debemos llevar a la práctica. Y Pedro le pregunta al Señor, ¿Señor, has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Y la respuesta del Señor Jesús es con otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre? Dichoso ese servidor si al volver el amo lo encuentra con esa responsabilidad en la misión que le ha confiado. Es que ser misionero se exige responsabilidad. Es que ser cristiano se exige responsabilidad. Y la responsabilidad y la vigilancia van unidas. El Señor termina su enseñanza diciendo, Al que mucho se le confió, mucho se le exigirá. A quienes hemos recibido una misión dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, el Señor nos acompaña y hace con nosotros un acto de confianza. Pero como nos confía, también nos exigirá. Si los líderes políticos, económicos, sociales de nuestros pueblos encontraran este texto del Evangelio y se dieran cuenta lo mucho que Dios les ha confiado en el bien común, en el crecimiento y en el desarrollo integral de nuestros pueblos, ellos tendrían que asumir con mucha responsabilidad y con generosidad ese trabajo que el Señor les ha puesto en sus manos. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Danos la gracia de responderte como tú quieres. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.